Capítulo para nuestro ascenso. El fútbol de los sábados generó goles que merecen el recuadro. En la primera D, Irala Sarabia de Acasuso evitó todo el fondo de Juventud Unida y la terminó con gran categoría. Gambetas cortas, enganches, amagues, regates y una soberbia forma de usar su pie izquierdo como una pala.